Perú decidió el viernes expulsar de su territorio al embajador de Venezuela, Diego Molero, a quien le concedió el plazo de cinco días para salir del país. La canciller informó en un comunicado que el gobierno decidió expulsar al funcionario tras lo que llamó la ruptura del orden democrático en Venezuela. El Congreso peruano había propuesto hace algunos días la salida del diplomático. La decisión peruana se produce luego de que 12 cancilleres de la región, reunidos en Lima el martes condenaron lo que describieron como la ruptura democrática en Venezuela y anunciaron que desconocían la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro. La expulsión no implica un rompimiento de relaciones diplomáticas entre Lima y Caracas. Esa situación había sido descartada esta semana por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.